Bueno, sí pues, a veces la política la toma como una novela y hacen largos capítulos que finalmente uno ya sabe que al final el joven vive y de tal manera que yo creo que son finales que uno más o menos ya prevé, ¿no? Hay que desearle la mayor de las suertes, éxitos en este terreno político. Ya la veían venir. Estas fueron las primeras reacciones sobre la esperada confirmación de la candidatura de Lidio Espinosa a la alcaldía de Trujillo. Carlos Martínez por el Partido Aprista Peruano y Gloria Montenegro por Alianza para el Progreso destacaron la pluralidad de candidatos para la provincia en referencia a Espinosa Quispe. Todos son rivales. Para mí, como lo he dicho siempre, todos estamos compitiendo en el mismo nivel. Partidos grandes, partidos pequeños, partidos antiguos, partidos nuevos. Es el candidato quien va a representar a ese partido. Y que es compartir cosas de tal manera que creo que están siguiendo el curso natural como seguirán otras cosas en el tema electoral, ¿no? Así evitaron los acostumbrados pullazos políticos. En cuanto a la última encuesta sobre intención de voto que da por ganadora César Acuña en la región y al coronel en retiro en el sillón municipal, Montenegro Figueroa y Martínez Polo dijeron. Es importante, yo tengo esa encuesta. Es una fotografía del inicio del mes de abril. Ya estamos terminando el mes de abril. Vamos a ver qué dice la encuesta en junio, en agosto, en septiembre. Bueno, es interesante. Las encuestas siempre le hemos dicho, son fotografías del momento. Creo que hay otros fotógrafos que toman otras fotos. De tal manera que hay que estar mirando la realidad, ¿no? Nosotros estamos preparando nuestra encuesta que nos dará la realidad, ¿no? En otros temas Martínez Polo hizo un llamado al ex congresista y militante aprista Rodolfo Raza Urbina, quien capacitaría militantes de APP, con lo cual generaría malestar al interior del Partido de la Estrella. Si es que es cierto lo que dirían, bueno, sería evidentemente algo reprobable. No porque pueda él dar su conocimiento a un partido contrario nuestro, sino fundamentalmente porque por su condición de un líder del partido en la zona, sería muy difícil que vaya a otro partido a entregar sus experiencias. Se conoce que Manuel Gempén, dirigente apepista, confirmó la participación de Raza Urbina en capacitaciones sobre asuntos de gestión pública. El tema, sin duda, ha generado polémica. Gracias. Gracias. Gracias.